Es la feria de vivienda en sus cuatro rubros, es el mejoramiento de vivienda, ecotecnia, vivienda nueva y pues estamos invitándoles a que asistan y que se acerquen a alguno de los módulos. Ahorita están organizando un poquito para que la gente sepa que es un crédito y que no es por parte de Conavi. Muchos piensan que probablemente es un subsidio, pero lo que les comentamos es que son créditos especiales para personas que a lo mejor no fueron afectadas por el SIDO, pero tengan la posibilidad de ampliar su vivienda. Es lo que les estamos invitando. Les estamos invitando también a que pasen y vean las propuestas. Si les conviene en realidad o lo necesitan, pues puedan adquirir algún crédito. ¿Son más accesibles los créditos aquí que con algunas instituciones bancarias o otra posibilidad, director? Sí, hace, bueno, a principios de año nos invitamos a la entrega de 135 créditos ahí en la oficina de la reconstrucción, no sé si recuerden. Ese crédito fue de 100 mil pesos y fue un plazo.